Bueno, María Eugenia Pogme está con nosotros, concejal de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás María Eugenia? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Hablábamos hace un ratito con Hugo González, bueno, de las paritarias que se vienen, pero se deslizó ahí también el tema de cese del equipo profesional de capacitación docente en la provincia de Buenos Aires. Contemos un poquito de qué se trata para la gente que no está empapada en el tema docente. Bueno, en la Dirección General de Escuelas, que es el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, existe una dirección, que es la Dirección de Capacitación, que tiene como meta garantizar la capacitación de calidad a todos los docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires y también a los que aspiran a trabajar. Porque, bueno, lo que pide la ley, lo que indica la ley, lo que hasta ahora se ha hecho, es que todos los docentes tengamos acceso a una capacitación de calidad y gratuita. Se han conformado gratamente equipos de capacitación de un óptimo nivel que pertenecen a distintas disciplinas que abarcan todo nuestro universo pedagógico. La mayoría, hablo de Tandil y hablo también de la provincia, digo la mayoría porque puede haber excepciones, han accedido a esos cargos mediante concursos que han tenido intervención no solamente las autoridades educativas, sino también los gremios, con una transparencia que creo que nunca la historia se había dado. Y eso ha garantizado también que se pueda tildar de alguna cuestión partidaria, alguna cuestión que tiene que ver con alguna intención para un lado o para el otro, sino simple y sencillamente tenía que ver con las necesidades pedagógicas y didácticas que se daban, que se analizaban en cada uno de los distritos, en la región y también a nivel de cada uno de los niveles educativos, primaria, secundaria, inicial y superior y de las modalidades de educación física, bueno, de todos. ¿Estamos hablando de Ducere o de otra...? No, no, estamos hablando de la Dirección General de Cultura y Educación que tiene una dirección de capacitación que en este momento la directora es quien fue la fundadora de Ducere. Digamos, esto es un proceso que se inicia con la Ley Nacional y Provincial de Educación donde se garantiza la capacitación gratuita. Cecilia mencionó Ducere porque aquí está Victoria Sorraquín en lo que sería el nuevo equipo de capacitación, lo digo en forma de pregunta y te pregunto también si Victoria, a criterio de ustedes, ha tenido que ver algo con este cambio o directamente la llamaron y le dijeron, mira, necesitamos para esto. Bueno, ella accede a un cargo político que cumple un rol determinado, en este caso es garantizar la capacitación. Cuando ella asume, inmediatamente le manda mails en los inicios del mes de febrero a todos los capacitadores provinciales, o sea, del sistema provincial, los que, digamos, piensan, evalúan y bajan a los distritos las diferentes capacitaciones, bueno, les mandan un mail diciéndole que nos le van a renovar el contrato. Tirando por la borda años y meses y tiempo y acuerdos y desacuerdos y errores y contramarchas y marchas que han hecho de este sistema de capacitación, desde mi punto de vista, yo creo casi la totalidad de los docentes, una capacitación que fue muy provechosa y que fue muy impactante en las aulas, que eso es lo que uno siempre decía, que la capacitación fue impactante. ¿Ha sido a lo mejor por cuestiones políticas que sacan estas personas que pertenecían a otro espacio político? No, es que no pertenecen a otro espacio político. No, no es que son personas capacitadoras que tengan que ver con el kirchnerismo, ni con el peronismo, ni con ningún otro ismo que exista. Siempre y sencillamente se cambia, creo yo, con un modus operandi que se ha dado en otras situaciones, que es, se dice que se va a quitar para mejorar y lo único que se hace es un gran achique. Lo vimos con los bachilleratos de adultos, lo vimos con algo que nos ha tocado tan claramente como es el tren, que dicen, bueno, no, lo sacamos por un tiempo hasta cambiar las vías y después dicen, se cierra. Es el modus operandi. Se argullen argumentos que tienen que ver con el mejoramiento para en realidad haya un achique. Y en este caso particular, y en este caso particular, tiene otra implicancia. Porque vos que sos docente, y todos seguramente lo saben, para acceder a un cargo docente, nosotros estamos en un listado, y ese listado, además de los años de antigüedad, y además de la calificación anual que tenemos, subimos ese listado a través de las diferentes capacitaciones. Cuando las capacitaciones son del Estado, se garantiza no solamente calidad y equidad, sino también la posibilidad de que todos los docentes puedan, de acuerdo a, digamos, a sus intereses y de acuerdo también a su capacitación en el listado. Si no, lo que ocurre es lo que yo denominé, inventé el término, que es la tienda didáctica. O sea, van, compran a las empresas que venden el puntaje, porque no venden calidad en capacitación, y todos nosotros lo sabemos. La verdad es que es muy pobre la capacitación, entonces se da eso, y yo lamento eso. Vuelvo a Victoria Sorraquín, que ahora tiene un cargo importante en el nuevo equipo de capacitación docente. Sí, es la directora. Es la directora. Que lo dirige. ¿Vos creés que no va a ser para bien eso, no va a ser para mejor? Yo creo que, viendo la ideología con que Edúcere encaraba cada una de sus capacitaciones y la mirada y la devolución que tenía Edúcere de la escuela estatal, creo que no. Creo que cada una de las manifestaciones que ha tenido Sorraquín siempre ha sido una mirada negativa a lo que era la escuela estatal. Y por lo tanto no creo que venga a mejorar, creo que viene a cerrar. Y creo que viene con una política totalmente en contra de la validación de la escuela pública estatal. ¿Ha podido comunicarte con ella? ¿Ha podido hablar con ella? No, yo no tengo ningún tipo de relación con ella. Yo la respeto, como respeto a todas las personas. Pero como nosotros somos de Tandil, ella también lo es, yo he vivido experiencias negativas respecto de Edúcere, con intervenciones que ha tenido en la escuela, en algunas escuelas, que no solamente ha perjudicado a la escuela, en cuanto al institucional didáctico, sino a muchas personas o a la comunidad educativa en general. Por eso tengo una visión negativa. Pero más allá de eso, digo, la primera medida que toma es ir en contra de la capacitación estatal, teniendo ella una fundación que se dedica a la capacitación, que se paga, que es onerosa. Pero digamos, yo creería que lo que debería hacer ella justamente es todo lo contrario, fortalecerlo. María Eugenia, muchas gracias. No, por favor. Hablamos solo de educación. En otro momento te volvemos a invitar para charlar algunos temas de la coyuntura local, que sabemos que estás bien metida en eso. Bueno, muchas gracias. Aparte en un año muy particular, año de elecciones, así que te tendremos aquí permanente. Lo último que quiero decir es que están las mesas educativas distritales, que yo le quiero decir a la gente que a diferencia de lo que dicen los portales, lo que dicen los medios, la cetilla de prensa de la Dirección General de Cultura y Educación, son mesas distritales que son solamente de Cambiemos. No hemos sido invitados ni concejales, ni consejeros, ni educadores que no son del PRO, por lo tanto, y de la Reunión Cívica Radical y de la Coalición Cívica. Por lo tanto, no confundamos a la gente. Esto es una actividad, una acción que tiene que ver con lo partidario y que de nada refleja la situación general, sino una visión partidaria de la realidad educativa. Bien, esto respecto a las mesas distritales, que convocó efectivamente el Gobierno para dialogar, bueno, citados en principio padres y otros actores, pero lo que manifiesta María Eugenia es que ni concejales ni otros actores de la oposición han sido convocados. Ninguno. Gracias María Eugenia. Gracias a ustedes, como siempre. María Eugenia Pómez, concejal de Unidad Ciudadana.